¡Viva el Perú! Cristian Pacheco la primera medalla de oro para Perú en los Juegos Panamericanos 2023 El maratonista peruano se consagró bicampeón en la Maratón de los Juegos Panamericanos tras recorrer los 42 kilómetros de la Maratón en Santiago de Chile. El atleta peruano Cristian Pacheco, 30 años, se consagró bicampeón en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al ganar la medalla de oro en la Maratón. El fondista obtuvo así la primera presea dorada para la delegación peruana. En una competencia que quedará para la historia. La Maratón de los Juegos Panamericanos fue un espectáculo emocionante que culminó con Pacheco cruzando la línea de meta en un impresionante tiempo de dos horas, once minutos y catorce segundos. En una competencia reñida que arrancó en las primeras horas de la mañana en la capital del vecino país, el chileno Hugo Catrileo se quedó con el segundo lugar, mientras que el bronce fue para el peruano Luis Hostos, completando un podio dominado por Perú y Chile. Lo más notable de la victoria de Pacheco es la adversidad que superó para llegar a este punto. En declaraciones a Movistar Deportes, el atleta reveló, hace cuatro semanas, tuve un accidente, me caí de las escaleras y me cosieron con seis puntos. Personalmente estaba retirado de estos Juegos Panamericanos. Pero gracias a Dios he vuelto y para mí es un orgullo volver a ganar la medalla de oro. Este triunfo es un testimonio de su perseverancia y talento innegable en el mundo del atletismo. Cristian Pacheco no solo se ha convertido en bicampeón panamericano de maratón, sino que también ha demostrado ser un competidor nato. El peruano ahora se enfocará en su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde buscará llevar el nombre de Perú a lo más alto una vez más.